Sol, arena y fútbol. No estamos en la playa, pero cualquier lugar es bueno para hacer deporte y practicar fútbol playa. Un fútbol playa que sigue creciendo de la mano del Recreativo de Huelva, que celebra hasta el próximo viernes su campus de verano. Hay unos 38, entre 38 y 40 niños. Las edades entre 6 y 12 años, porque es la etapa de colegio, porque hemos ido a los colegios a que nos dijeran los directores, los niños que podían venir. Y el objetivo, como ha dicho Pilar, que los niños crezcan no solo en el deporte, sino en valores. Y creo que estamos cumpliendo el objetivo, los niños están súper contentos y disfrutando del campus. El campus lo hemos hecho durante una semana, porque nosotros tenemos ahora el Campeonato de la Liga Nacional de España aquí, y tenemos que hacer preparativos, pero bueno, nos lo están pidiendo ellos mismos, y lo mismo preparamos otro campus más para adelante, pero ahora de momento esta semana. Un campus que ha contado hoy con la visita de la alcaldesa Pilar Miranda y de la concejal de deportes María de la O. Rubio, quienes han valorado positivamente el desarrollo del mismo y en el que han anunciado la mejora de las propias infraestructuras. Nosotros, pues apoyar y ponernos a disposición, porque es importantísimo que se potencie el deporte base, y estos niños, pues aparte de hacer el deporte que están realizando, fútbol, playa, además están generando valores, valores que les sirven para la vida diaria y están aprendiendo, disfrutando. Entonces, en este momento en el que los padres están trabajando y es verano y ellos no tienen colegio, pues tenemos que hacer muchas actividades. Así que nosotros aportar un granito de arena, pues para hacer más felices a los niños y a su familia. Disfrutar jugando y crecer aprendiendo, valores que se siguen asentándose entre los más pequeños y en el propio fútbol playa. ¡Gracias!